En un acto sencillo pero lleno de emociones, hoy las máximas autoridades del Consejo Central Ejecutivo pisaron una nueva bandera de su institución política, que marque el inicio de la unidad y la búsqueda del poder en las próximas elecciones generales. Pero hoy, más que un acto de hacer una bandera, estamos realizando un acto de unidad liberal. Un acto alrededor del cual, y una bandera alrededor del cual, nos unimos todos los liberales. El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, Janis Rosenthal, llamó a toda la dirigencia, alcaldes y diputados, a trabajar de forma tesonera en sus comunidades para regresar al poder, llamado que fue acatado por las bases de inmediato. Con su mensaje fue muy contundente, en el sentido de que tenemos que despojarnos de nuestros intereses particulares y pensar en el gran Partido Liberal. Uno de los salones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a partir de hoy, llevará el nombre de la abogada Carolina Echeverría. Reconocimiento que entrega el actual Consejo Central Ejecutivo por su trayectoria como liberal y fiel defensora de la institución política que la vio nacer. Quiero agradecer nuevamente al presidente y a todo el Centro Ejecutivo del Partido Liberal y a mis compañeros diputados que siempre están de la mano a solidarizarnos y acompañándonos. En esta ceremonia fueron recordados los nombres de grandes líderes que ha tenido el Partido Liberal desde su fundación hasta la actualidad. René Amaya, 11 Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!